Para todos los morados se acerca el gran momento. Su querida mascota está un 60% de su creación. Ya tiene cabeza, manos, en pocos días tendrá patas y mide 2 metros 20 centímetros. Su creador Fernando Tiel asegura que será la mejor de todo el país. ¿Qué movimiento? ¿Tienes movimiento de cabeza? ¿Ves que se mueve muy bien la cabeza cuando baila? ¿La cola va a tener bastante movimiento? Ah, claro, por supuesto, la mejor mascota del país. Además de Chaco está rica, que es lo importante. La tela vinotinto que vestirá el monstruo será colocada en los próximos días, al igual que su sonrisa y sus ojos, con los que cautivará a toda la afición. Le va a llegar al corazón sapricista y eso es lo que estamos muy contentos de haber podido escuchar a la afición, a la mayoría de la afición. El monstruo ya tiene forma y si quiere saber cuándo volverá a la cancha, esta noche en Telenoticias se lo diremos.